Se viene Agronea, producción y futuro, vení por más. Y nuevamente un cero kilómetro con la entrada. A la una, a las dos, y se va el cero kilómetro este forca a las tres. Del 23 al 25 de mayo, en el marco del centenario de la ciudad de Charata, Agronea 2014. Participe.